Te tengo una propuesta, vente conmigo Para que te quedes con tu cuidador Soy fiel a mi palabra y sería un castigo Si te expreso tanto y tú tanto no Solo te digo que amo a Maris Y luego, luego para la eternidad Contigo yo voy a estar All right, yo contigo yo voy a estar Sentado en la serie, en la calle Riendo de cosas que no pasan Puedes ir contigo afuera de una tienda O en un restaurante de clases Eres la misma siempre Y eso a mí me encanta y lo más que enamora Que cuando no hay tu estás Y cuando hay tu estás, tu estás pa' ser mi señor Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, ven si te interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si es que así lo piensas, elige la peli o la cripeta Si te interesa, vente si a ti te interesa Si te interesa, vente si te interesa Si te interesa, solo si a ti te interesa Mi amor, si me interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, si a ti te interesa Ey, y girl, yo estoy dispuesto a pasar contigo en mi eternidad Y recordar el video donde en la calle Notime un beso amaneciendo en un McDonald's Después del show donde te mandé un kiss para que lo guardes Eres lo mejor, lo fantástico, supremamente Todo lo que quiero es un hombre para terminar diciendo Lo que estoy sintiendo y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida Tú entregame un par de besos, baby Te convenceré, aunque yo no sepa Si a ti te interesa, vente si te interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa You're my guy, my guy, mami, what now? Yeah, yeah, yeah Mi amor, si me interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Si te interesa, claro que si me interesa Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa Dice lo Luján, mo 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 que es Me defla y bocán, dime la supe de aquí